¡Hola! ¿Cómo están? Soy Nico Aila. Bienvenidos a Beboteando en la Cocina. Hoy les voy a traer un programa muy especial. Les voy a cocinar algo para el postre. Rainbow Cupcakes. Espero que les guste. Acompáñenme a la cocina. Y ahora vamos con la lista de ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta super receta. En principio, 350 gramos de harina. 150 gramos de azúcar. 125 centímetros cúbicos de agua. 125 centímetros cúbicos de aceite. 4 huevos. Colorantes vegetales a elección. Los pirotines, que son estos moldes donde va el cápter. Esto lo pueden conseguir en cualquier cotillón. Y un molde para cupcakes. Acuérdense que esta receta no lleva leche. Para comenzar, vamos a verter la harina con el azúcar. Lo voy a ir poniendo en la batidora. En segundo lugar, vamos a agregar el agua. Y el aceite. Es importante ir mezclando de a poco para que no queden grumos. Mi parte favorita del programa. Romper los huevos. Ahora incorporamos los huevos. Por último, vamos a terminar de incorporar el jugo de limón. El jugo de limón tampoco es excluyente. Por eso no está incluido en la receta. Luego de batir entre 3 y 4 minutos, yo ya tengo separada la mezcla. En 4 porciones iguales. Le vamos a agregar después el colorante vegetal. Y acá tengo separado también el molde para agregarle los pilotines, que es donde vamos a introducir todas las coloraciones. Todo el proceso del uso del colorante vegetal es muy divertido. Tengan en cuenta que se necesita de muy poco para generar los colores que estamos buscando. Cuantos más colores quieran agregarle a los cupcakes, más deberán dividir en porciones iguales la preparación. Así que ganamos los 4 colores. Para que tenga y logre el efecto arcoiris que estamos buscando, tenemos que hacer lo siguiente. Colocarlo uno debajo de otro en pequeñas porciones. Y empezó la parte del programa que más me gusta. La parte en el que el horno y yo estamos muy calientes. Acércate que vamos a poner a introducir todo bien adentro. Acompáñame. Acá tenemos los cupcakes a medio terminar. Falta la parte que para mí es más divertida de todo esto, que es decorar. Yo en particular elegí ponerles arriba merengue porque es uno de mis favoritos. Pero le podés poner dulce de leche, merengue mezclado con dulce de leche, lo que quieran, chocolate. Ahora vamos a decorarlos. ¿Sabías que la palabra merengue quiere decir merienda? En el año 1700 d.C. era un alimento que se utilizaba para apaciguar el hambre entre el almuerzo y la cena. El origen del merengue es una disputa entre varios países europeos. Entre ellos se encuentran Italia, Francia y Suiza. Y así quedaron nuestros increíbles Rainbow Cupcakes. Miren, increíbles de adentro. Están muy ricos. Increíbles. Nos vemos la semana que viene en otro programa de Beboteando en la Cocina.